Muy buenas tardes mis compañeros Troopers, mi nombre es Imperial Trooper y hoy vamos a hacer una misión semanal en nombre del Imperio Galáctico. Recuerden, si les está gustando el video pueden suscribirse y dejar su like para que podamos llegar a los 1000 Troopers y llegar a tener el código de trillador en nombre del Emperador Palpatine. Sin más que decir, comencemos con el video. Muy bien mis Troopers, para la siguiente misión tendremos que venir aquí a Caverna Descontrol para tomar alguno de los bolonchos que se encuentran en las estaciones o en la misma cabeza de la osita gigante que está arriba. Como podrán ver ya está aguerrando aquí un tipo 1, pero nosotros alcanzamos nuestro boloncho y nos vamos a subir aquí a esta montaña rusa. Atención soldados, ¿sabían que el 98.0 de los que ven mis videos no están suscritos? Por favor suscríbanse, activen la campanita para ser el Imperio Galáctico más grande de Fortnite. Muchas gracias. Nos subimos y como podrán ver tenemos que hacer 2000 metros con el boloncho. Yo ya estuve adelantando un poco para no hacer el video tan largo. Y como podrán ver lo único que tenemos que hacer es recorrer con ellos, hacer un recorrido. Pueden hacer los recorridos de la montaña rusa que la verdad está bastante divertido. Y así vamos a ir avanzando poco a poco mis Troopers. Voy a cortar el video hasta que conseguimos la misión y nos vemos en un momento. Y con esto y un bizcocho ya estaría lista la misión. Muchas gracias por ver mis soldados imperiales, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Recuerden siempre que jugar por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao. Ay, perdonen por la ausencia, es que tenía que hacer papel o imperial y bla, 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 bla. Nos vemos mis Troopers. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.